¡Suscríbete! Dejame un comentario, todo esto es gratis Así es que dicho esto, empecemos el video Hola gente, la verdad ya se dieron cuenta, no estoy muy animada Ya lograron ver el título, la miniatura Y lo empiezo diciendo que estoy muy triste Me siento mal física y emocionalmente Creo que para los que ya tienen tiempo de estar en este canal Sabrán que en los últimos años mi saludo ha sido la mejor Pero este video trata la verdad de no quejarme Porque no es una queja, sino de compartirles Que este video iba a ser diferente Porque yo este video lo iba a hacer por una reunión familiar que teníamos para ahora Mis hermanos, mi madre y yo Pero a raíz de que yo no me siento bien, los planes cambian Y les voy a comentar algo Bueno, yo me he quedado ahorita como dicen Como novia del pueblo vestida y alborotada Con los tanates hechos Digo tanates porque pues llevaba ya mi maleta Y llevaba una extra donde le llevaba algunas cosas a mi mami Y a mi sobrina Ustedes ya les he comentado, ¿no? Que ahorita pues tengo tres sobrinos Dos sobrinas, un sobrino Los cuales son los consentidos Pero hay una que está más chiquitita que los demás Y pues es la bebé Y pues a mí me hacía mucha ilusión ir a casa de mi madre hoy Primero porque hace unos días ella cumplió años Pero como cayó en día de semana Era difícil reunirnos Y desde hace como dos semanas Antes que ella cumplía años con mis hermanos Empezamos a hablar Al principio quedamos que iban a venir a mi casa Como saben, yo hace poco me mudé Pero luego caímos en cuenta que Mi hermana y mi hermano tienen diferente día libre O sea, no descansan el mismo día Entonces la forma de o el lugar donde nos podíamos reunir Y que a ellos les quedaba bien Porque sus trabajos están en San Salvador Yo vivo en Satana Era en casa de mi mamá Entonces dijimos que ya no Que ya no venían a mi casa Sino que yo iba a casa de mi mamá Y pues ellos igual llegaban allá Pero hace un par de días yo me he empezado a sentir mal He estado como ligeramente tomando medicamento para la gripe Porque para mí era o es una gripe Porque dije, como les digo, fue reciente que me empecé a sentir mal Recién me mudé, me quedé mal Pero era alergia Sí, yo sé diferenciar la alergia Tuve un leve dolor de cuerpo Pero creo y estoy segura que fue por lo de la mudanza, ¿no? Por todo el esfuerzo y cosas Que pasé como cinco días muy ajetreados Yo creo que se los comenté en un video anterior Me la pasé muy ajetreada Y para esos días yo estaba enferma Pero de otra cosa Y así me tocó estar haciendo paquetes, maletas y todo el meri que tenga El detalle es que yo ya estaba bien de eso De lo de la mudanza Y pues como les digo, en esta semana yo me empecé a sentir mal Pero yo dije, no, pues debe ser una gripe A mí siempre me da una señal Que cuando yo digo, no, pues esto ya no es alergia Esto es más que una alergia Y ahí es cuando empiezo a sentir mal estar en el cuerpo Y pues ayer estuvimos hablando con mi hermana Y yo coordinando, ¿verdad? Porque ella me iba a esperar en un lugar de San Salvador Para que nos fuéramos juntos y juntas Y yo no llegara solita a casa de mi mamá Pues ellos saben que yo tengo un estado de salud muy inestable Muy, muy malo Esta semana que viene, por cierto Iba a ser semana completa de ir al médico Controles, exámenes, bla, 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 bla Que por cierto, incluso el último día que iba a visitar a un médico Era porque me iban a poner la vacuna contra COVID Y ahí cerraba yo como la semana Pero, ¿cómo les digo con esto? ¿Qué pasó? Yo ayer dije, no, pues ya solo es un pequeño resfrior que tengo Yo creo que mañana amanezco bien Pero, moletico, ya llevo dos días aquí con malestar de cuerpo Y estoy acá, o sea, el malestar del resfriado y de la tos Y me está costando duro Lo hablé con mi mamá hace un par de semanas Porque lo mismo estuve sintiendo hace mucho Y ella me dijo, ah, debe ser esto, es esto Pero, pues, que me empecé a sentir mal Lo he sentido otra vez Me cuesta mucho dormir Porque cuando ya empiezo a toser es como Se me interrumpió el sueño y ya no dormí Ahorita yo ya estaba lista Mi pelo dije, no, no lo voy a planchar No lo voy a arreglar porque me lo voy a recoger Con un moño Para no andarlo exhibiendo, ¿verdad? En el transporte público Pero empecé a revisar que mis maletas no faltaran nada Porque, pues, desde anoche dejé las maletas listas Pero... Perdón Pero me levanté Yo me iba a ir ahora Fui temprano de aquí Aparte que íbamos a pasar comprando Íbamos a hacer... Pues como les digo, íbamos a celebrar el cumpleaños de mi mamá Entonces nosotras nos íbamos a encargar de las compras y las cosas Y ya, pues, o sea Me siento muy triste porque no se va a poner Yo acabo de estar hablando con mi abuelita Incluso yo le pregunté, ¿verdad? Porque yo creo que ya todos ellos Mi hermana, mi hermana y mi mamá Ya tienen la vacuna Ya están con sus dos Y bueno, mi hermana creo que solo tiene una Entonces, a ellos antes de preocuparse Como... O sea, mi preocupación era que yo llevo así Llegar a contagiarlos Quiere decir que ellos tienen que salir a trabajar Pues mi sobrina es una bebé Mi mamá es una señora ya De edad y que también ha estado teniendo problemas de salud Ya ustedes han visto en videos anteriores Entonces... No quiero como llevarles peste Yo así les digo cuando estoy enferma, la peste Y entonces ella Pues ellos antes de preocuparse Con que yo les lleve alguna peste Es como el hecho de No, pero yo como estaba O sea, porque saben Toda mi historia es clínica, ¿no? Y pues yo ahí también le dije Mira, te tengo que confesar algo Porque hace un par de semanas No me visito como familiar Todo normal, todo chévere Pero hace poco Me enteré Que la pareja de esta persona Dio positivo a COVID Y pues... Y tengo miedo Por el hecho de que Lo que les acabo de decir Que yo... Soy como una de pocas Todo se me pega Entonces yo me he cuidado Durante toda esta temporada Para no enfermarme Menos del COVID Porque ya vieron que me he enfermado De otras cosas Pero me he protegido mucho He tenido mucha precaución Y... Ay, no estoy ni viendo la cámara Porque me siento fatal Mira, me dices que Antes de pensar Que nosotros Me dices Porque tenemos ya la vacuna Igual nosotros Nos toca salir Y todo eso Tienes que ver vos Por el viaje Que no se te complique Que si en caso fuese eso Tienes que tener reposo Tienes que llamar Que te lleven el medicamento Porque hasta ahorita pues ¿Cómo te sentís? Yo... Entonces yo no les quiero llevar peste Y en eso estábamos Todas las mañanas Desayuné y todo Me tomé medicamentos Los normales más Bueno, yo les tomo normales Incluso mi esposo Me dijo temprano Mira, me dice Si te sentís mal Considera bien Si vas a ir o no Me dice Pues sí Porque no vayas a llegar A contagiar a nadie Y porque no se te complica nada Me empecé a frustrar gente Y pues ahorita ya Al final de la mañana Acordamos con mi hermana Pues que ni modo Yo no voy a ir Mejor me voy a quedar Voy a ver cómo sigo Voy a pedir unos medicamentos Porque mi idea era Llegar a San Salvador Pasar a la farmacia Comprar medicamentos Que me hace falta Pero Dice un dicho Por ahí Lo mejor voy a venir Que a lamentar Así es que me voy a quedar Y muy pronto Pues vienen de vacaciones De agosto Pero Y pues Físicamente me siento mal Y hoy emocionalmente Me siento triste Porque aunque me sentía mal Físicamente Me emocionaba Que iba a ver a mi familia Porque tengo mucho De no verla Si bien es cierto Mi mamá y mi hermano Me vinieron a ayudar Con la mudanza Pero no fue una visita Como familiar De la unión Siendo que fue así Que le dije a mi hermana Que O sea que independientemente Que yo no iba a ir Que lo celebramos Después Y nos reuníamos después Pero que el pastel Se lo lleve a mi mami Porque pues Hace poco fue Y su pastel Tiene que tenerlo Ya me dijo que sí Que lo El otro se lo compra Dependiendo como seguirlo Una vez tengo que irme A hacer esos análisis Ya les comenté Así que ahorita voy a ir A hacer el pedido De mis medicamentos Y Aquí tenía ya mis malitas Lo que llevaba para mi mami Mi mochila con mis cosas Mis mascarillas Bueno estas son mis calcetas Pero están limpias Y eran las que me iba a poner Estaban los zapatos Que iba a llevarme Y así Incluso los tenía Les tenía dulces de feria Acá tengo en este topper Varios dulces Pero pues De ánimo No se va a poder Y ya luego será Me voy a volver a acostar Un rato Cuídense gente Y pues nos vemos En un próximo video Espero poder recuperarme Y agarrarle el hilo Otra vez a YouTube Vale Los quiero mucho Nos estamos viendo Hasta la próxima Bye Chau Chau